Por otra parte, el presidente de la República estuvo en una visita histórica en el sur de Veracruz, allá en la terminal marítima de Pajaritos, con importantes actividades. El gobernador del estado, doctor Javier Duarte de Ochoa, acompañó al presidente de la República, Felipe Calderón, a inaugurar y poner en operaciones el buque tanque Centenario, que se incorpora a la flota petrolera de la nación, construido en el año 2010 con 175.5 metros de eslora o largo y 32.2 metros de manga o ancho, el cual tuvo un costo de 39 millones de dólares. Este acto se llevó a cabo en la terminal marítima de Pajaritos, en Coatzacoalcos, Veracruz, bajo un severo dispositivo de seguridad en donde los mandatarios federal y estatal estuvieron acompañados del director de Pemex, Juan José Suárez Coppó. Para TVS Noticias, tvsureste.com